Hola, soy Quimey, te presento las noticias más relevantes de nuestra matanza, Capitán Nacional de la Producción y el Trabajo. Junto al Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, y la Vice Ministro, Silvina Aguirre, anunciamos desde las nuevas instalaciones de la EP184 y la ES133, la apertura de 27 escuelas en la matanza. Con la construcción de 4 nuevos institutos técnicos que se suman a los 18 que ya existen en el distrito, 13 nuevos jardines de infantes y la inauguración de 10 nuevas secundarias con modalidad profesional. Además, a través del programa Volví a la Escuela, visitamos casa por casa a las y los chicos que dejaron la escuela para reincorporarlos. Seguimos fortaleciendo el círculo virtuoso de la educación de la matanza con más y mejor infraestructura. Nos reunimos en el Polideportivo Balestrini para entregar las llaves a familias que accedieron a la casa propia. El acceso a la vivienda es un derecho y una instancia fundamental en la vida de las familias. En la matanza continuamos realizando controles vehiculares en los principales accesos y avenidas de nuestro distrito. Mantuvimos una fructífera reunión con Pablo Moyano, secretario general de la CGT, para articular acciones que generen empleo de calidad en nuestro distrito. Esto es todo lo que tenés que saber de nuestra matanza, tierra de inmigrantes.